Vamos a preparar una rica sopa con solo 7 granos a la mexicana. Comencemos. Bueno chicos, yo ya tengo aquí mis ingredientes bien picaditos. Tengo ajo, tengo cebolla, tengo jitomate, chiles verdes y tengo cilantro. Son los ingredientes perfectos para hacer nuestros 7 granos a la mexicana. Comencemos. Yo ya tengo mi sartén caliente con aceite y lo primero que voy a poner es mi ajo. Este ajo se deja sazonar perfectamente bien. Para que traigamos todos sus beneficios y nos quede bien sazonadito para darle un sabor excelente a nuestro platillo. No lo vamos a dejar mucho tiempo así, solo unos segunditos y de ahí le vamos a colocar la cebolla. Yo lo tengo a temperatura media para que no se me pase o se me vaya a quemar el ajo. Que quede bien, bien doradito. Si ustedes sintieran este aroma tan delicioso que yo tengo aquí, con tan solo tener ajito y cebollita. Yo me puse guantes chicos porque tengo un invitado y me está viendo cocinando. Entonces, para que le diga a mi hermana se lavan las manos. Enseguida le voy a colocar los chiles verdes. Solo los chiles verdes y los dejamos unos segunditos. Solamente que se doren un poquito. Ahora le vamos a colocar el cilantro. Todo esto es al gusto. Si ustedes le quieren poner menos cantidad, está perfecto. A mi me gusta ponerle siempre bastante a mis comidas. Para que, siento yo que tienen mucho más penetrado el sabor, el sazón. Digámoslo así. Esto ya está oliendo más rico. No lo estamos presionando. Está a temperatura media. Todo está a su tiempo. No estamos, que ya le faltó o que todavía no. Bien, que se vea que son rápidos, fáciles y sencillas. Pero que le estamos poniendo un poquito de caché. Se vea la intención. Bueno, eso ya está. Ahora le voy a colocar mi jitomate chicos. Que se vaya de una vez todo aquí lo que tengo. Esto huele, bien delicioso. Ahora, solo le vamos a poner un poco de sal. De sal es al gusto, miren. Esto es bien poquita, es casi nada. Será lo de lo que agarraron mis manos, mis dedos, perdón. Esto ya quedó. No le puse mucha porque a mis granos ya le había puesto un poquito de sal. Esto lo vamos a dejar cocinar. Y quedó listo. Vamos a taparlo unos 5 minutitos. Y este sazonador ya quedó. Bueno, nos vemos ahorita chicas. Bueno mi gente, yo ya terminé de sazonar mis ingredientes. Ahora va a ser tiempo de colocarlos en nuestra sopa. De 7 grano. Lo vamos a colocar. Para que esto se integre con todo lo que tengo yo aquí cocinando. Y vamos a ver como nos queda. Vamos a bajarle la temperatura. Y ahí quedó. Todos mis ingredientes bien integrados. Vamos a mezclar bien. Tiene frijoles, tiene lentejas. Esto se ve delicioso. Esto lo podemos acompañar con arroz blanco y un recobizado. O a la gente que le guste así solita, también lo puede hacer. O a la gente que le guste acompañarlos con chips. Bueno amigos, yo ya tengo aquí lista mi sopa de 7 granos. Espero que me haya quedado deliciosa. Vamos a probarla. Y espero que les guste esta receta si en algún momento la llegan a hacer. Probemos. Está un poquito caliente. Está un poquito caliente. Está muy rica. Es un sabor bien, bien a la mexicana. Se la recomiendo. Esta sopa también la podemos poner con arroz. En cualquier tipo de platillo que queramos hacer. Me queda muy rica. Se la recomiendo. Mmm. Sí. Esta sopita especialmente para los niños. Que ahora los tenemos todo el día en la casa. Muy nutritiva. Se la recomiendo chicas. Por favor suscríbanse y denle like a este video. Para que yo pueda seguir dando un poquito más de mí. Espero les guste. Y nos vemos a la próxima. Cuídense. Tengan un excelente tarde. Gracias. Gracias. Gracias.